si quieren que lea nos matamos si se puede ver si se muere si se puede ver si se muere Porque se muerde, te juro, se muere. Si quieres que te vuelva a muergar. Ya no le de activo a Ucume, chamba. No sabes, hay un cielo bajo, y así lo cacho. Es mi mano delitao, y tú compres de lo que está en grato. No me protege, te pule, te pide. Lo que no te va a dar, me pregunto qué pasa. Fue a doble esta red y pa' la presa en la presa. Me rotan de fitóticos, trabajan en la mesa. No cogemos resa. Aquí la sangre es gruesa. Lo que pide que muerto, te pide que te vuelva a la salud. Cabrón, no tengo punta, si no sabes del tema, huele bicho pa' cabuta. Si te atrevo en tomar, igual te pico pa' la tumba. Vivo con el silencio, y la frente tiene el culo. No te caude en el taco, tan hacienda, porque ellos saben que no vuelvo si las hago. Dejadar y cabrón, yo me coge en la tierra fiera, y tú quieres conterme, como esa la...